Fuiste mi luz La única forma de creer Alguna vez no fue posible Lo vimos después Después de que inventamos el sentido De ver que lo imposible es relativo Explotaron las ganas en el pecho Los miedos escaparon por el techo La vida que salió de tu mirada Me habló de que hay más vida acorralada Y fuiste lluvia y aire en movimiento El más perfecto en todos los momentos Ah, ah, ah Na, 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 na Después de que inventamos el sentido De ver que lo imposible es relativo Explotaron las ganas en el pecho Los miedos escaparon por el techo La vida que salió de tu mirada Me habló de que hay más vida acorralada Y fuiste lluvia y aire en movimiento El más perfecto en todos los momentos Lo imposible es relativo Gracias por ver el video.